Bien, estoy en el siguiente punto. Adivinaré, ¿los guerrilleros son como los tiburones? Depredadores letales con cuchillos afilados como dientes. De hecho, esa roca parecía un tiburón. ¿Quién es la persona que cuelga por debajo? Es Loki Mama. No sabíamos cuándo iban a descubrir el campamento, así que tuvimos que asegurar una forma de subir con velocidad y bajar aún más rápido. Loki siempre se ofreció como primera voluntaria para probar las cuerdas. ¡Fé valiente! Escuché que también eres valiente. Clara me habló sobre ti. ¿Sabes? Yo también crecí sin mamá ni papá. Y aún así te convertiste en una leyenda. Muchos guerrilleros son huérfanos, bebé tigre. Pero no son nuestros padres quienes los definen, sino nuestras acciones. Es como una terapia. Ahora sí, hemos llegado, ¿no? No me jodas. Tigre, estoy en la estatua. ¡Ay, lodo! Un revolucionario, un guerrero y un querido amigo. Murió en combate cuando asaltamos Esperanza en el 67. Ayer se cumplió otro año de su muerte. Ahora entiendo lo de la resaca. Cada año bebo dos botellas de ron. Una para mí y una para Lobo. No alcanzó a ver una llara libre. Y siendo honestos, yo tampoco lo haré. Esta es la última foto. ¡Felicidades! Estás en la cima del mundo. Bueno, ve ya. Te estás perdiendo toda la diversión, bebé tigre. Oye, ¿quieres oír un chiste? ¿Es uno de los tuyos? Joder, no me ha costado... ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Hola, Dani! ¡Qué diablos! No hay salida. La muerte te mira directo a la cara. ¿Qué es lo que harías? Me han pateado los cojones tantas veces que no lo siento desde el 72. ¡Toma! ¡No vuelvas a hacer eso! ¿Qué? Mi casa es su casa, bebé tigre. Pasa. Conoce a todos. ¡Loki! ¡Tengo la nariz rota! ¡No soy tu maldita madre! Hay otros afuera que están heridos de verdad. ¡Estoy sufriendo! ¡Ay, calma, mamá! El herpes no cuenta. Este es Lorenzo Canseco, el poeta de las leyendas. Puedo sentir la sangre caliente de un guerrero. ¿Y ya conoces a Loki Mama, el corazón de las leyendas? No está rota. ¿Segura? Y ahora sentí algo, ¿cierto? ¿Otro paciente? Parece de la moral. Soy Danny Rojas, de Libertad. ¿El nuevo puño de la revolución? No, Clara me envió. Libertad necesita a las leyendas. ¿Héroes en quién creen? ¿Pelar contra otro castillo? Él es lo que Yara se merece. Buena suerte. Perdón, una revolución es suficiente. Parece que Clara estaba equivocada. Está en fe, Danny. Solo tienen que conocerte. Ven a verme después, mi bebé tigre. Joder. Sí, sí que pega fuerte, ¿no? Uh, esto... Uh, esto... ¿No? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Consigue esos suministros antes de que se los lleven, bebé tigre. Vale. Recuerda los tres principios de los guerrilleros. Siempre estamos en acción. El tigre es el único que está con libertad. En el caso que sea necesario para que se unan a esta lucha. La gente necesita creer en héroes. Espero que aún quieran ser los héroes. Guerrillero. ¿Sabes usar herramientas eléctricas? Vale, vamos a ver. El régimen lo arrestó por vendetta. No puede ser. ¿Cuándo? Hace unos dos años. ¿Dos años? No pueden hacer eso, carajo. No es justo. Aquí hay... Y la cantena. Como un maldito hotel de cinco estrellas. Limpia todo para que no quede rastro de castillo. No he hecho nada de esto nunca. Yo tenía 15 años. Tenía 15 años. El parque estaba lleno. ¡Hey, hola! ¡Qué buena! gente usando internet en sus teléfonos y había muchos otros o sea, literalmente, ¿ves? vale joder, es que vaya locura, tío ¿puedes creer que el nuevo le rompió la nariz al tigre? no se la rompió y tiene suerte de estar vivo pensé que tú eras la única afortunada del lugar esos días quedaron atrás ahora solo tengo mis manos unas manos muy hábiles, la verdad nosotros somos afortunados de tenerte no lo creo Dani nos va a traer muchos problemas el tigre no debió hacer que viniera aquí quiere que luchemos con mi hermano solo debemos decir no ¿no viste la mirada del tigre? estamos en esta guerra, nos guste o no estoy de tu lado, Loki entonces prepárate para llenarte de sangre wow creo que no está muy a la par, eh por favor, quiero pillar el helicóptero, no quiero hacer el camino entero ¿dónde es? aquí, joder, vale voy a poner no 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 ¡Vamos! 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 Bebé Tigre, ¿cómo te va con esos suministros médicos? Estoy en eso No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy porque mañana puede convertirse en ayer y entonces será demasiado tarde Creo que ya es hora de tu siesta, grandulón Aquí se estrelló ¡Qué desastre! ¿Y qué se supone que tengo que recuperar de aquí? Esto es muy fácil ¡Que bola! ¿Quién eres? Somos la moral y el este es nuestra tierra ¡Nuestra tierra! ¡Nuestra medicina! ¿Practicaste ese discurso? Sí Esto es propiedad de libertad ¡Libertad! Sabía que se arrastrarían pidiendo ayuda ¡Hay que pelear contra Castillo juntos! Soy Honrón, segunda al mando Tres, cuatro Buen lanzamiento Soy Dani, Dani Rojas Ajá Compañía ¡Por ahí! ¡Helicóptero! A batear A seguir luchando Corre Oh ¡Oh! ¡Joder! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vienen soldados por el oeste! ¡Extendido! ¡Vamos! 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 No, 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 no. Venga, tú para arriba. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale. Dime, por favor, que tú me vas a decir no, no, mira, hay otra base. No, 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 no. Ay, coño, Yelena me matará. Pero al menos voy a conocer a las leyendas. Dani, consigue un helicóptero y hablaremos de los suministros. Bienvenido a la moral. Libertad. Lo que sea. Ok. Vale, primero tengo que destruir esto. Aquí está, se notan los orificios de bala, gracias. Vale, primero tengo que destruir el cañón antiaéreo. Después de destruir el cañón antiaéreo irá a por esto. Vale, primero tengo que destruir el cañón antiaéreo. Vale. 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 ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vámonos!